¿No viste los anuncios de apartamentos que te mandé? Sí, estuve buscando en el periódico y eso fue lo más barato que encontré, hija. ¿Tiene algún problema? La señora. ¿Mi hija? Disculpe, caballero. ¿Usted vive con su papá, Eva? No, vivo con mi mamá. Vos y yo tenemos un acuerdo. No quiero a nadie peleando en esta casa. Es que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Creo que me voy a ir a vivir con papi. ¿Sabes que esa fascinación por tu papá y los hombrecitos que te van a aparecer después te va a pasar? Tengo sueños eléctricos. Vimos que mi padre cuando no pueda arreglar algo, lo revienta al piso. Se enoja, grita, insulta. Nos queremos a gritos, a veces a golpes. Así somos, una horda de animales salvajes soñando con ser humanos. Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo. Gracias. Gracias. Gracias.